El año pasado lo tuvimos claro, pocos portátiles daban tanto por tan poco. Pero ¿qué ocurrirá con el Xiaomi Mi Notebook Air de 2017? Lo vemos. La versión de 2017 de este portátil ha reforzado la configuración del año pasado. Ahora tenemos nuevos procesadores Intel Kaby Lake disponibles. En nuestro caso, el modelo analizado incluye un Intel Core i7-7200U, 8 GB de memoria RAM DDR4 soldados en placa, eso sí, y una configuración de gráfica dual donde, por un lado, está la gráfica integrada Intel, la HD Graphics 620 y, por otro lado, una GPU de NVIDIA GeForce MX150. Todo esto acompañado por 256 GB de almacenamiento SSD, conectividad Wi-Fi AC, Bluetooth 4.2, dos puertos USB 3.0 tomadoriculares HDMI, un puerto USB tipo C y una pantalla de 13,3 pulgadas con resolución Full HD. Pero antes de desgranar qué ofrece en términos de potencia, vayamos con el apartado físico. El diseño del portátil de Xiaomi tiene el minimalismo por bandera. No hay logos ni nada que llame la atención. Lo único que encontraremos será el logo de Mi de forma discreta en la pantalla. Por lo demás, sigue las mismas líneas del modelo del año pasado. Un cuerpo unibody fabricado en metal, con un grosor lo suficientemente llamativo para resultar ligero, pero todo ello sin sacrificar puerto alguno. O casi, porque lo único que sí se le echa en falta es un lector de tarjetas SD. Cuando abrimos el portátil nos encontramos con un teclado retroiluminado, que podemos activar o desactivar pero no variar en grados de intensidad. El touchpad por su parte cuenta con dimensiones generosas, aunque lo más destacado es que es compatible con la norma Precision Touchpad de Microsoft. Por cierto, un detalle, el lector de huella se comporta de forma excepcional. Este está situado en la parte superior derecha del touchpad. Una simple y pequeña banda longitudinal sobre la que simplemente tendremos que posar el dedo. No es necesario recorrer esa banda con toda la huella, ofreciéndonos un complemento perfecto a nuestra tradicional contraseña y equiparable a otros sistemas de reconocimiento como el iris o facial, visto en otros portátiles. Y poco más. En la parte inferior se esconde la rejilla de ventilación y las dos correspondientes a los altavoces, los cuales están firmados por AKG. Entrando en materia, el equipo llega con Windows 10 en chino. Esto, si tienes algunos conocimientos, no es un problema real, ya que podremos crear un instalador con la versión de Windows 10 en nuestro idioma y reinstalar el sistema. Luego, instalar los controladores y listo. El equipo estará preparado para funcionar y de qué manera. Aunque a simple vista pueda parecer un equipo simplemente decente, la verdad es que la GeForce MX150 marca la diferencia. Con unos procesadores que rinden bien pero que dan lo que dan, la gráfica llega a doblar en rendimiento al chip gráfico integrado de Intel, demostrando que la arquitectura pascal de esta GPU Nvidia es toda una gran noticia. Además, ofrecer soporte para G-Sync es otro punto muy positivo, de modo que incluso podremos disfrutar de muchos videojuegos, aunque sin pasarnos de nivel de detalle. Si a todo esto sumamos el buen desempeño de la unidad SSD, que alcanza unos 2960 y 1225 MB por segundo en lectura y escritura respectivamente, nos situamos frente a un equipo que en test sintético rinde bastante bien, pero que en el día a día también lo sigue haciendo. Y es que la mayoría de aplicaciones y tareas que queramos ejecutar en este equipo ofrecerán una buena experiencia. Respecto a la pantalla y autonomía, el panel de 13,3 pulgadas del Mi Notebook Air de Xiaomi no es sobresaliente, pero cumple con un buen brillo y contraste. La calidad por temas de resolución tampoco está nada mal, pero sí que es cierto que en exteriores sufre un poco. ¿El motivo? Pues bueno, tener principalmente ese acabado brillante de la pantalla. Respecto a la batería, con un uso medio alcanza las 7 horas y media, una cifra que no está nada mal, aunque lo mejor es que a la hora de cargarlo, llegar al 100% es algo que solo nos lleva una hora y media de tiempo. Por lo demás, el resto son prácticamente todo buenas noticias. El tacto y recorrido de cada una de las teclas del teclado es fantástico. Hay que acostumbrarse a la distribución americana, eso sí, o bien mapear el teclado para adaptarla al español, pero se puede hacer. El touchpad por su parte es preciso y aprovecha los gestos multitáctiles en el sistema, de forma que junto a su generoso tamaño es algo que también se agradece. Y del sonido, pues bueno, este cumple. No esperéis un equipo de alta fidelidad, pero lo cierto es que no está nada mal. Y ya por último, aunque el equipo se calienta un poco en determinadas tareas, esto no es algo alarmante ni nada que no le ocurra a otras propuestas similares por potencia y diseño. En resumen, Xiaomi no para de hacer cosas realmente bien. En este caso, como en otros, un producto más económico que la competencia y que poco o nada tiene que envidiarle. La lástima es que muchos de estos productos, y también este portátil, no se comercializan de forma oficial fuera de China. Eso nos obliga a comprar en tiendas online que importan el producto, y no es que sea un gran problema, pero a veces por temas de garantía uno termina dudando. Pero dejando a un lado todo esto, la valoración global del Xiaomi Mi Notebook Air de 2017 es muy positiva. Estamos frente a un equipo portátil que recomendaríamos sin ningún tipo de problemas.